¿Cuándo queráis, chicos? Vamos. Buenos días. Buenos días. ¿Podríamos quedar a la Copa o recordamos lo bueno del partido del otro día? Eso es, eso es. Vamos a quedar con lo bueno, ¿no? Que fue mucho. Y mucho y por parte de todos. La verdad que el equipo me encantó. Lo que pasa es que, bueno, cuando las áreas no tienes el acierto que parecía que merecíamos y el rival te penaliza, pues es un equipo de más categoría y en acciones puntuales nos ha penalizado. Pero bueno, me quedo con lo bueno y con la sensación de que somos capaces de jugar contra cualquier equipo de nuestra categoría, por supuesto. O sea que podemos competir perfectamente. El partido del otro día, estilo, el dibujo, por los tres centrales, los laterales bien abiertos, mucha facilidad. ¿Podría repetir para el partido del domingo? No hemos jugado así. Normalmente 4-4-2. Sí, normalmente sí. Al tener dos delanteros nos condiciona mucho también el jugar con dos delanteros. Entonces, pues, viendo las condiciones del campo y demás, pues intentaremos adaptarnos a donde podamos sacar más rendimiento. Y bueno, es posible que juguemos con tres o con cuatro, más o menos la gente tiene asimilado, que depende del dibujo que tengamos, cuál es la función dentro del campo, lo tienen interiorizado. Entonces, no hay problema. ¿Lo hablábamos otro día? ¿Será usted muy bien aquí con un cambio de sistema de inicio? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque fue un paso adelante, fue un sistema para mí muy atrevido, con mucha gente ofensiva, exceptuando los tres centrales y Manzanara. Todo el demás era gente muy ofensiva. Entonces, jugando con un equipo de la entidad de la Almería y le sometimos en el juego, o sea que nos puede valer para cualquier situación. El domingo, campo diferente, hierba artificial, han estado entrando hoy, me parece, sobre este terreno, esta superficie. ¿Condicionará esas condiciones al partido? Bueno, y luego el tiempo, y a ver cómo está el campo, sí condicionará, ¿no? Porque cuando peor esté el campo, pues aparecen errores que no son entrenables o no subsaunables, y entonces puede condicionar, tanto a favor como en contra. Entonces, desde ese punto de vista, no... Hombre, a mí me gustaría que el campo estuviera bien y que fuera grande, pero es lo que es, y tenemos que jugar. Y como todos jugamos en todos los campos, pues desde ese punto de vista intentaremos adaptarnos cuanto antes. El partido de Liga de 2021, después de todo un año de calendario sin ganar fuera de casa. Es un reto bastante importante, con dos salidas ahora para mirar la clasificación, para intentar entrar entre los tres primeros. Sí, bueno, a nivel de clubes así. Yo, de los cuatro salidas que hemos tenido, lo que he visto es que dos de ellas hemos puntuado y las otras hemos perdido por la mínima. Quiero decir que mal no hemos estado. El jándico nuestro creo que es que no hemos marcado ni un gol. Eso es lo que más me preocupa. Pero bueno, sí creo al equipo que me ha citado, pues a pesar de que no tengamos muy buenos resultados fuera de casa, pagarán en cualquier sitio. Entonces, esta puede ser la primera oportunidad que tenemos y estamos pensando solo en ello. Es importante, ¿no? Estas dos salidas para ese reto de entrar entre los tres primeros. Sí, porque es que estamos en un pañuelo todos, ¿no? Ya te digo yo, si por ejemplo, solo con un resultado, solo con el gol del minuto 90 que nos marcó el, ya no digo del Burgos, el Valladolid aquí, solo evitando ese gol seríamos líderes. Solo con quitar un gol que nos han metido en un minuto 90 seríamos líderes. Entonces, estamos en un pañuelo todos y cuanto antes nos metamos en el grupo de arriba, pues mucho mejor, ¿no? Afrontaremos los siguientes partidos con más tranquilidad y con más confianza. Está claro la falta de gol que tiene el equipo, pero por lo menos rentabiliza a los que consigue, porque todos han sido válidos para sacar puntos. No se han quedado ni uno por el camino. ¿Qué es destacable la escasez que hay de gol? Sin más cuando contamos con delanteros que han hecho goles toda su vida, ¿no? Entonces, eso es lo más llamativo. Nosotros tenemos delanteros del nivel de los mejores de la categoría y por lo menos es bajo mi punto de vista, ¿no? Y a unir todo y luego tenemos un equipo que es creador, tenemos centradores, tenemos un poquito de todo, pero un montón de... nada de goles fuera de casa, sobre todo. Y tampoco, además, lo triste es que tampoco hemos generado demasiadas situaciones. Hemos estado muy ordenados, hemos concedido muy poco. Ya te digo, en cuatro partidos, jugando contra dos filiales buenos y Burgos y Leonesa, nos han hecho dos goles en cuatro partidos. O sea, que defensivamente estamos bien, pero sí es un problema el hecho de no ser capaces de generar más situaciones. Pero bueno, esta vez yo creo que estamos mentalizados como si tuviéramos que fuera un partido de ida de la Copa y hay que sacar, hay que hacer goles y hay que... esa es la mentalidad que tenemos que llevar, porque algo teníamos que cambiar. Yo creo que sí, yo creo que estamos bien. Lo que pasa es que el otro día, además, el cansancio fue menor porque tuvimos mucho el balón. O sea, ellos tuvieron que correr más detrás nuestro que nosotros de ellos. Estábamos preparados para lo contrario, ¿no? Pero se dio la circunstancia de que nuestro equipo movió muy bien el balón, de un lado para otro, les hicimos correr y los cambios nuestros no hicieron, porque no veíamos mucho donde mejorar. Y luego, como vimos que pensábamos que iba a haber una prórroga, ahí sí íbamos a meter tres jugadores de golpe. Y ya teníamos pensado. Y no por mejorar, sino por intentar mantener el nivel y dar minutos a los jugadores. Lo que pasa es que se nos fue todo al traste con el gol de Ioro. Está claro que tiene una vertebral, un equipo bastante, con alguna variación, bastante reconocible. Y ahora estamos en pleno periodo del mercado, del gobierno. ¿Va a pedir, va a solicitar algo que pueda mejorar a la plantilla? Hombre, pedir. Siempre, si hay posibilidad, el club tiene la posibilidad de traer gente que mejore lo que tenemos o que nos dé algo diferente, por supuesto que bienvenido será. ¿En alguna posición social? En cualquiera, siempre que sea mejorar lo que tenemos, en cualquiera sería bienvenido. ¿Alguna salida tiene pensada o se vislumbra de los que menos han jugado? Sí, bueno, oye, si a uno de los que ha jugado poco y tenemos recambio y él pretende que quiere irse, pues me imagino que no se le cerraron las puertas. Siempre que tengamos un recambio, ¿no? Pero eso para cualquiera. Eso es como si uno del delante lo llevara 15 goles ahora y si quisiera ir a una oferta de un equipo superior, dejaríamos marchar, o pagar la consula, o si tuviéramos una alternativa, ¿no? Eso es, me imagino que es aplicar la lógica. No, pero has dejado caer que los cambios que podías meter no iban a mejorar. Vas a entender que va algo más de punch si nos hace falta. Hombre, cualquier jugador, el puesto que ocupe, si tenemos una alternativa, poder darle la salida y tener a alguien que mejore teóricamente su rendimiento, trataremos de... siempre que la economía lo permita, claro. En cuanto a las bajas, Tamayo no sé si está... Tamayo es el único que lleva un par de días entrenando y ha estado 20 días parado, entonces todavía esta semana no estarán. El único, los demás estamos todos. Sí, se incorpora y así. El partido del domingo, ¿qué le preocupa del rival? Tamayo es un equipo descarado, que ha subido de categoría, pero juega sin complejos y hemos visto partidos... Han jugado ellos y es un equipo que encima no rifa el balón, lo juega... Y estoy diciendo que todos estos equipos asturianos y equipos que en un momento dado pueden parecer que están de relleno, pero aquí hay mucha igualdad y hay muchos jugadores para el final, aunque parece que haya muchos equipos, hay más jugadores y todos los equipos, hasta los de menos presupuesto, tienen muy buenos jugadores. Y juegan sin complejos porque en un momento dado acaban de subir de tercera y yo creo que si hay que bajar a otra, pues se baja. Entonces juegan, juegan y no sé, y se hacen complicados, se hacen complicados porque no tienen la presión añadida que tenemos nosotros. Después por arrancar, se dieron varias jornadas sin puntuar, pero luego... Sí, sí. ...un par de victorias que hicieron un poquito. Y dos victorias seguidas y... No, no, es un equipo, ya te digo, un equipo como los jugadores. Todos los equipos que hay ahí, aunque sean de perfil bajo respecto a otros a nivel de presupuesto, yo conozco muchos jugadores que hay ahí y son buenos jugadores, que no han encontrado cómodo en equipos con otras pretensiones, pero que están ahí porque tienen que jugar en segunda B, quieren mostrarse y de hecho se están mostrando y los jugadores del Marino, Marino Luanco, Langreo, Langreo, estos jugadongas, todos tienen buenos jugadores, no podemos menospreciar, no lo hacemos, eh, no lo hacemos. Aunque eso no gasta porque tampoco el Almería también vino con la cosa de no relajarse y sabiendo la dificultad que tenía y aún y todo se vio que no podían, o sea, pudieron al final, pero durante todo el partido estuvieron a merced nuestra, en el juego, creo yo. ¿Todos detalles? Sí, sí, sí. Primero fue, yo creo que el único tiro entre los tres palos del primer tiempo fue, y además fue el balón que fue del borde del área al palo, o sea, ajustadísimo. O sea, más ajustado no lo puede ser. Y luego las ocasiones que tuvimos nosotros, la que tuvo Gavarre, sobre todo una abajo, la saca, no sabemos ni cómo, la de arriba, bueno, más llamativo que otra cosa, ¿no? Una palomita del portero, adornó bastante, pero tuvimos dos, tres ocasiones clarísimas. Y sobre todo el juego, ¿no? Yo creo que fuimos muy superiores en el juego, eso fue un combate de poseo, y si no hay caos, a los puntos hubiéramos ganado al aire. Pero claro, esto, siempre digo lo mismo, esto se mide por goles, se mide por goles, y como cuando ganamos de chamba no nos hagamos cuentas, pues aquí, cuando perdemos, pues lo mismo. Dices que el jugador no puede ser un equipo descarado, ¿puede asemejarse, probando las distancias, evidentemente, más a la almería a un equipo con el que puedas jugar, porque esté más abierto, que frente, por ejemplo, a la lealtad, que vino aquí justo el autobús, bien, pero... Sí, sí, yo creo que va a exponer más que la lealtad, creo, ¿eh? La sensación que tengo es que va a tratar de jugar más, y va a tratar, y bueno, igual incluso lo consigue. Nosotros tenemos, podemos tener el hándicado del campo, el campo de hierba artificial, más pequeño, y luego si a esos le unes, que lo mismo está de lado, eso condiciona muchísimo, ¿no? Ahí se igualan mucho las fuerzas, y nosotros nos interesa que el campo esté bien, y nosotros practicar nuestro fútbol, y adaptarnos a lo que el rival nos exija. Es un jugador que lo ha jugado todo, y lo que llevamos la temporada, que es Manzanara, y no se cansa. Hombre, yo creo que cansa mucho la cabeza, entonces él sabe posicionarse bien, utiliza mucho todos los esfuerzos que hace, y eso hace que en un momento dado pueda jugar todos los domingos y esté disponible. El Línea nos da mucho equilibrio, no es el jugador que en un momento dado hace que el equipo esté siempre medianamente compensado. Entiendo que también yo no viajará entonces a Abiedo. No, no viajará. De los 19 de que estamos a primera plantilla, vamos de los 18 a los 3. Vale, señores.